¿Qué tal? Buen mediodía chicos, ¿cómo están? Sí, vamos a hablar acerca de cómo impacta el dólar. Estamos en el mayorista Oscar David, aquí en el departamento de Godoy Cruz, y vamos a hablar con Rubén David, quien es uno de sus dueños, es el dueño de Oscar David, mayorista, y nos va a contar un poco, estuvimos hablando fuera de cámara, buen mediodía. ¿Qué pasó con los proveedores hoy en día? Cambió todas las reglas de juegos, ¿no? Buen día. Sí, o sea, bueno, esto está cambiando minuto a minuto. La verdad que no lo esperábamos, ayer teníamos otras noticias, hoy día nos despertamos con estas nuevas reglas de juego, y bueno, la idea es un poquito poner paño frío en esto, tratar de ser lo más responsable posible a esta situación, y bueno, algunas empresas han suspendido hoy sus ventas de productos, nos metíamos a las páginas para poder comprar, como lo hacemos habitual, y no hemos podido comprar, pero bueno, tenemos stock y tenemos mercadería como para pasar esta situación y esperar un poquito a ver qué es lo que va a pasar en estos días. ¿Productos de qué tipo se suspendió la venta? ¿Productos que cotizan en dólar quizás, que son aptos para la exportación? Sí, principalmente esos productos, un poquito de los derivados por ahí de los granos, y los que tienen mayor componente de dólar, ¿no? Pero bueno, estas situaciones ya las hemos vivido en algunos momentos, la empresa lo que va a hacer es hacer lo mismo que hizo siempre, comprar y vender, nosotros realmente vemos el dólar, vemos la parte financiera, pero nosotros compramos y vendemos y eso es lo que tenemos que hacer, y bueno, estamos tratando de lograr comprar lo mejor que podemos para ponerlo en las góndolas todo lo que tenemos. Bien, Rubén, preguntarle acerca de cómo está la situación de los clientes, los clientes siguen comprando más, siguen comprando menos, han notado un aumento, ustedes son mayoristas, pero han notado un aumento, por ejemplo, en la gente que compra minorista, en un mayorista, que se ha cambiado las reglas de juego? No, bueno, normal, esto es un formato nuevo que vino para quedarse, hay algunas familias numerosas que por ahí vienen a comprar o que se juntan en familia para poder comprar y lograr el mejor precio, pero no nos ha aumentado, lo que sí vemos es una compra mucho más inteligente y más acotada, donde por ahí algunos productos que nosotros por ahí llamamos de gusto, que uno por ahí se da el gusto en determinados productos, son los que por ahí primero se están restringiendo la venta, pero bueno, el resto la gente lo que hace es tratar de estirar su bolsillo lo más que pueda y comprando productos. Todavía no vemos nosotros una sustitución de marca, lo que sí vemos es por ahí una sustitución de productos por ahí de lujo por primera necesidad. Y con respecto a los productos, ¿cuáles son los que más han aumentado en lo que va del año? ¿Qué balance se puede hacer? Nosotros hasta junio veníamos bien, más o menos alineado a la inflación, estábamos hablando de un 20, 21%, hasta un 23% que empujó mucho los granos al principio por la sequía, entonces el primer trimestre empujó los granos del precio. Hasta ahí veníamos con una inflación más o menos controlada, con unas listas de precios ya pactadas para ahora, para estos días de más o menos entre el 7 y el 10%, que fue lo que... Bueno, y ahora últimamente, en estas dos semanas, pasó esto, y que nos ha descolocado un poquito, pero bueno, la idea es seguir, como les decía recién, peleando por tener los mejores productos al mejor precio en Mendoza, ya que, como ustedes saben, esto es una empresa mendocina y necesitamos que a Mendoza le vaya bien y que a nuestros consumidores le vaya bien, así que eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos.